Buenas tardes, mi nombre es Paulo de Papo Racing Y me quiero invitar a vosotros Vienes confirmar algo conmigo Que basta tengo que hablar conmigo Que el timing de ruido no está bien Que queremos hacer una buena prueba Vamos a ver Vamos a ver el video Amar y para algo ¿Vale para? ¿No? Ok, no he mostrado Los experimentos ven aquí Nos tenemos un video Palma y un buen video Raise jump, tremenda calidad Un stopwatch Y aquí un calculator Ok, lo que nos tengo así Va a speed del video 25% Antes no estamos en el tiempo Ahora el auto sale Tengo ahora el uso de la finish line No estoy agarrando la luz aquí para estar por tiempo Ok, más coge 34.7 Es aquí, si nos da el 24 Nos metes en el segundo que la corres 24.7 Dele 24.7 Es 8.6 Es 8.6 Quien es el corte por la base? 7.8.6 ¿Verdad que está grande? Que es el gran Lo que quiero es que el auto sale Es que el carácter pasa en el start in line El tiempo que comienza a marcar Dos Lo que voy a hacer es que el tiempo Se el carácter pasa en el start in line La abendción para hacer el barça La abendción de la pasión Ahora el colocas de la fin es la encendida ante mi cuenta con el del del 24 de la raya lo cual y por chica marco pero se nota bom o sea de tempo a comenzar ahora auto a bye basta rado cámito y me va a activar tiempo que me manda a escobar no tengo una hoja más chiquita lo que nos parece que está de time oracle y barpas de estar en line Ahora vamos a poner el botón de acción. Empezamos. la luz de finish para no stop el tiempo de la hora de 24 en esta era el que es corborda, pero hay inica. Stop. Veo, se va a ser 31.5. Los de el oricuator. Se va a ser 7.87. Vamos a ver que es corborda, biza. 7.86. 7.86, 7.87. Aquí hay un provecho. En concreto con el timing no está bien. El timing es el start. Hora de auto subir delante. Aquí es el beam. Y no es el wheelbar para hacerlo. Gracias. ¿Qué vosotros pensáis? La camisa. Quiero recordar que tengo un video. No es preciso, no es lo que era. Pero esto llega muy cerca. De lo que es la marca de los corbordas. A mí te dice, esto basta hacer esto.